Y a gozar Me dijo que lo que te pasa, me lo respondí así Y esta me dijo así Oye esa beca ¿Tiene frío? Ok Yo te lo voy a quitar Oye pero no Con el ponche ¡Tan gente! Y que quiero Yo veré mi voz en el monitor I love you Joluta, joluta, joluta Joluta, joluta ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? A ver las mujeres, a ver las mujeres Que la palma se rica Chúpa lo que 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 chúpa ¡Uepa! ¡Haz! ¡Eso, miren eso, mi gente! ¡No les dé pena! ¡No les dé penita! ¡Que no les dé penita! ¡Vengues a bailar! ¡Vamos a bailar al centro de la pista! ¡Miren nada más! ¡Esta muchacha la que entramos hoy aquí en el playón! ¡Vamos a bailar! ¡Porque la bailarina que traíamos ayer se nos enfermó! ¡Casi se le paraba el corazón allá en Punta Arena! ¡Pues ella no tuvo pena! ¡Se volvió a bailar! ¡Es su primera vez! ¡Oye! ¡Así que vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Que vale bailar hombre con hombre, mujer con mujer! ¡Y sexo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Echale, chiquito! ¡Déjale, chiquito! ¡Un pollo! ¡Qué malo que ya no encontramos! ¡Y chupale, que chupale, que chupale, que chupale el pan! ¡Y chupale, que 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 chupale. Recuerden que hoy están al dos por uno en la bolsita de chicharrón Tazanito Recuerden que hoy vamos a hacer concurso de baile La muchacha que baile bonito Le vamos a regalar un pez de lagarto asado Quémálolo, quémálolo Baila, baila, goza, no baila, no dice que dice ¿Cómo dice tu madre? Échale, ésta te la esmora Vamos a bailar el ritmo de chico en la te ¿Cómo estamos rico? Vamos a bailar el ritmo de chico en la te ¿Cómo estamos rico? ¡Mate, quemate! ¡Otra vez! El ritmo de baila así El ritmo de goza así A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda Vete a bailar Dame tu bolotí, te disfumbo 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 ¡Jajito! ¡Jajito! Todas las chamacas, mate, quemate, comido por ritmo ¡Oh, chocolate! ¡Jajito! Todas las chamacas, mate, quemate, comido por ritmo ¡Oh, chocolate! El ritmo de baila así El ritmo de goza así A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda Vete a bailar Dame el chocolate, te disfumbo 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 Las que están allá en los puritos, hable poquito, poquito su cartón Véngase a bailar al centro de la pista, mire la más Las muchachas que participaron en la playera mojada Hoy a firmar un poquito a la arena Hoy, de la arena Magali, oh Ya ves donde están los hombres, los hombres, los hombres Eh, 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 eh Hola, pal, vas arriba Eh, 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 eh La bandera de la beca Opa 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 La beca toca Ragabum La beca toca Ragabum Pong 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 Ragabum Esto es otra fiesta Pong Pong Ragabum Esa es fiesta Vamos a regalar Vamos a regalar el disco a estas mujeres para que se vayan a bailar en el centro de la pista Oye Cuando quieras Soy con los hombres Opa Si Opa B Opa La gente bonita de Jonuka Suena que suena que suena para abajo Suena que suena que suena ¿A dónde te pasó? Suena el acudo de mi cosita Suena su sexo, eso me sienta A ver lo de esa gente bonita que voy a hacer cercano mi gente Que vamos a regalar discos esta bonita noche A las parejitas que ya empezaron a bailar Ya se están ganando sus discos A ver Chaguito A ver todo Todo el mundo hacia nosotros Todo el mundo hacia nosotros Con frances y regalos para todos Suena marcha Suena ¿Qué pareces a un millón? Ale Por las manos arriba, por las manos arriba Oye mami Ponte traviesa Porque soy tu nene malo Esta noche te voy a dar Cerrucho Fiesta, fiesta, fiesta Se prendió la abeja Esta noche voy a beber Ráyate en la sierra Porque voy a dar Porque voy a dar Porque voy a dar Cerrucho 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 Esa noche Cerrucho 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 Esa noche Cerrucho A mi copa fui los cilindros, Dios Me dejó paquia y la clavara Porque yo lloré y la clava Clava, 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 clava Y el cinto de que el físico ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Y el cinto de que el físico ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¿Dónde están los caballeros? ¿Dónde están los caballeros? ¡Sáquenla a bailar! ¡Oye, es totalmente gratis! Allá en el chamaco ya se animó a regalar el disco Así que, yo que ya estamos en grato Ya tienen ganado su disco Es un disco que Usted va a la tortillería Lo presenta y le dan un kilo ¡Oye! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, gavioza! Primero, primo hermano de cepillín Hoy seguimos a te regalando Cientos de... ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!